En este encuentro hemos sido aplicados porque hemos hecho precisamente lo que nos decía el lema, pensamos, hablamos, actuamos. Como ya has dicho, hemos pensado y hablado, pero ahora nos trata de actuar, ¿no os parece? Pero antes vamos a resumir los contenidos que hemos tratado en este encuentro. Bueno, son diez reflexiones que os voy a ir leyendo. Nos reafirmamos que la reflexión y el crecimiento de la dimensión ética forma parte de nuestra identidad como movimiento asociativo. Solo podemos tener un futuro si en ese futuro la ética constituye nuestro marco común y lenguaje común. Nos damos cuenta que para la transformación social es necesario esclarecer y tomar conciencia de las propuestas de modelo social que conviven en nuestra realidad. Tenemos que avanzar hacia maneras de justicia que reconozca a todas las personas, elimine la exclusión, promueva las capacidades y acepte las fragilidades. Estamos llamados y llamadas a analizar los resultados estructurales que obstaculizan alcanzar vidas buenas. Valoramos los logros realizados estos años por el proyecto ético, calidad, responsabilidad social e innovación. Hay que potenciar la red, la cooperación y la integración de las distintas estrategias y proyectos. El buen trato comienza con la mirada, la ética como referente de la atención íntegra centrada en la persona. Seguimos en ese tránsito desde un modelo de paternalismo beneficiente a un modelo de derechos. Hemos disfrutado de grandes buenas prácticas que nos inspiran y nos enseñan el camino. Muchas gracias. También agradecemos a las personas que vienen de la universidad, de la responsabilidad política, del periodismo, de la tecnología y de la ética. De las organizaciones que para poder compartir, conversar y aprender con ellos. Todo este trabajo que hemos realizado se tiene que sumar al proceso de reflexión que se va a abrir para nuestro próximo Congreso 2020, que definirá nuestro camino para los próximos años. Pero el eslogan de este encuentro es pensamos que no hemos parado de hacerlo. Hablamos y hemos podido hacerlo, aunque siempre falta tiempo. Y ahora, como dice nuestro lema, nos toca actuar. Queremos usar este ciber para hacer una dinámica mediante lo cual mostremos nuestras opiniones sobre lo que no podemos dejar de hacer personalmente y como organización para promover la ética y los valores de plena inclusión. Gracias. Gracias.